hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como el título lo dice hoy estaremos hablando de un tema que es bien interesante y este vídeo más que todo lo hago por una pregunta que me hicieron en uno de los comentarios y es porque mi periquita le está pegando al macho viendo que ya llevan mucho tiempo juntos y eso no había pasado entonces estaría hablando de causas de porque le está pegando y qué podemos hacer si nos estamos si estamos teniendo este problema antes de iniciar con este vídeo recuerda suscribirte darle like y dejar un comentario ya que así youtube seguirá recomendando este vídeo y seguiremos creciendo poco a poco listo ahora sí comencemos con este vídeo bueno si tenemos solamente en nuestro hogar si de pronto tenemos una sola jaula o tenemos solamente una parejita de periquitos y estamos teniendo este problema esto se debe a dos razones una puede ser que nuestra periquita está entrando en celos entonces lo que vendrían siendo se le presentan problemas hormonales y ella empieza con un desespero que en muchas ocasiones destruye el calcio en muchas ocasiones empieza a rascar el nido empieza a botar la comida de de sus comederos o en este caso también como lo dice el título empieza a pegarle al machito entonces si de pronto esto empieza a suceder lo que podemos hacer es empezar a distraer a nuestra hembra ponerle el nido si le empieza a pegar al macho al macho ponerle bastante comida para que él de pronto no empiece a molestar mucho a la hembra y ella le empiece a picotear podemos separarlos en este caso si la hembra no deja de pegarle como pueden ver aquí este periquito está solo y ellos lo primero que van a hacer al usted separarlos sin que ellos se vean ellos van a empezar a llamarse en unos a otros y la hembra se va a sentir un poco insegura y el macho se va a empezar a desesperar esto te puede servir mucho si no solucionas el problema de que de pronto el macho empiece a pegarle a la hembra o viceversa puedes separarlo unas 6 horas 12 horas si ves que los juntas y siguen peleando los vuelves a separar intentas estos varias veces hasta que ellos se dejen de pelear a mi me ha pasado he utilizado este método y ellos han dejado de pelear otra forma de la que yo evito que ellos empiecen a pelearse entre pareja es que yo empiezo a ponerles como pueden ver yo les pongo bastantes comederos y esto lo hago porque ellos aunque son muy sociables ellos son muy territoriales con su comida ellos si uno está comiendo el otro quiere ir a comer entonces por eso me gusta tenerle diferentes coca de por si la que pelea como lo saben es la hembra entonces si la hembra está comiendo acá y el macho llega lo más seguro es que le va a pegar pero entonces el macho se va a ir a comer a otro lado entonces esto nos puede ayudar a que no peleen de igual forma podemos distraerlos si de pronto no están criando podemos ponerle juguetes podemos utilizar tapitas o columpios siempre utilizar dos para cada uno porque como les digo ellos son periquitos demasiado territoriales y no les gusta por así decirlo compartir nada inmediatamente se les pone algo uno se quiere adueñar de eso y empiezan a pelear otra razón de por qué nuestra hembra empieza a pegarle al machito como pueden ver yo esto lo separé porque esto aquí también estoy intentando algo y es encelar un poquito a este macho y intentar que se hagan un poquito más de falta ya que me sacaron una niña infertil quiero intentarlo de nuevo pues entonces para eso tengo que recuperar la hembra encelarlos un poquito y que ellos empiecen a llamarse en unos a otros como les venía diciendo otro motivo por el que nuestra hembra puede estarle pegando al periquito es que cuando ellos están en modo de reproducción están encelados ella quiere sentirse lo más segura para criar en el momento en que ella no se sienta segura no sabemos en realidad debo de investigar mucho mejor este tema de por qué se pone tan agresiva cuando ella no tiene el alimento suficiente cuando usted empieza por decirlo le cambias la comida por ahí cada dos días y solamente tienen un comedero yo he notado que los periquitos se ponen demasiado pero demasiado agresivos cuando no tienen comida y esta puede ser una razón de por qué le puede estar pegando al macho de igual forma puede ser porque no le gustó su nido mejor dicho lo que son las hembras son muy resabidas para criar y cualquier cosita que no le guste puede detonar estrés en ella y que empiece a golpear el periquito pero también debemos de tener en cuenta algo y es que hay de golpes a golpes al periquito ella normalmente a veces y es muy común le mandan picotazos empieza a pegarle pero hasta ahí pero si ya vemos que lo arrincona y le empieza a dar picotazos en la cabeza o algo ahí si debemos inmediatamente separarlo porque ahí si por así decirlo la periquita está furiosa y puede inclusive matarlo yo tengo inclusive periquitos papilleros y cuando ellos están encelados o hay alguno de los problemas de los que le he comentado ellos inmediatamente empiezan a pelear y aunque son super mansitos estas peleas también pueden llevar a la muerte otro momento con el que nos podemos encontrar de que ellos empiezan a pelearse o la hembra empieza a pegarle al macho es cuando ella empieza a finalizar su celo yo creo que mucho nos ha pasado que cuando terminamos de criar inmediatamente pasamos las parecitas a las voladeras hembras con hembras, machos con machos como ellos están en final de celo ellas entran sinceramente entran estresadas y ellas quieren descansar al más mínimo rosa, a la más mínima molestia ellos inmediatamente se van a empezar a pelear y por eso también podemos ver que cuando está finalizando el celo ella empieza a pegarle que podemos entonces hacer ahí como les comenté anteriormente es muy importante que siempre tengamos una jaula muy grande cuando ellos no están criando porque si la hembra empieza a pegarle pues simplemente el macho a medida que ella le pegue simplemente él va a salir corriendo y no va a tener como por así decirlo que la hembra lo pueda atacar fácilmente entonces es muy importante una jaula grande de igual forma si con una jaula grande no solucionamos este problema podemos separarlo uno, dos días o unas horas a ver si de pronto la hembra ya se le baja el estrés y deja de pegarle al macho entonces esto lo podemos utilizar para así prevenirle que nuestra periquita empiece a pegarle inclusive a matar a su macho es muy normal que las hembras tengan este comportamiento porque ellas por así decirlo como les digo ellas se estresan y esta es su forma de descargar su estrés en este caso cuando tengamos dos periquitos si nuestra idea no es criar lo mejor siempre es que tengamos dos machos esto no va a traer ningún problema porque si nuestra intención no va a ser criar ellos inclusive se pueden hacer pareja entre dos machitos y convivir como si fuera una pareja feliz toda su vida inclusive pueden llegar a pisarse obviamente no van a ver huevos porque ambos son machos pero si tu intención no es criar te aconsejo que simplemente tenga dos o tres machitos juntos y no introduzcas hembra ya que las hembras si no crías con ella puedes llegar a tener muchos problemas como son un huevo atascado un huevo de celo peleas porque hembras van a poner huevo entonces en este caso lo mejor no sería tener de pronto una hembrita si tu intención no es criar o si lo vas a hacer como te lo dije anteriormente es bien importante que tengas una jaula bastante grande bueno esto era todo por este video espero te haya gustado hice el video con este periquito solo ya que es un buen ejemplo de separarlos como pueden ver el se empieza a desesperar lo que les expliqué anteriormente en el video y la hembra está en otra jaula y está súper tranquila así ayudamos a que se baje el estrés y después los podemos volver a juntar recuerda darle like a este video suscribirte dejar un comentario y nos vemos en la próxima